Música Amigas y amigos, bienvenidos nuevamente a este programa Lo que usted debe saber sobre el nuevo código procesal penal en el Perú aquí en Justicia TV, transmitiendo desde el salón de audiencias de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema Soy Jorge Luis Alas Arenas, juez que preside este colegiado y tenemos el honor de contar en este momento con un excelente profesor universitario autor, consultado en materia penal y procesal penal y afortunadamente juez de nuestro acervo como juez superior el doctor Ramiro Salinas Sicha, conocido en todo el país y fuera de él El doctor Ramiro Salinas Sicha preside la Sala Penal Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado de Lima Así que vamos a darle la bienvenida al doctor Ramiro Salinas agradeciéndole su presencia y pidiéndole que aborde el tema para el que lo hemos convocado que es el de la tutela de derechos y en concreto para preguntarle cuáles son los derechos tutelables y cuáles son los mecanismos que se pueden emplear para lograr precisamente la protección Bien, antes de responder a la pregunta déjeme agradecer la invitación del doctor Salas Arenas usted sabe que es mi referente en el Poder Judicial así que me siento muy satisfecho de estar aquí en su sala de audiencias para responder algunas preguntas y sobre todo conversar sobre el nuevo código procesal penal y además también felicitarlo por la iniciativa de tener este programa para hacer conocer a los ciudadanos el nuevo proceso penal es decir, la nueva forma de hacer proceso penal en el Perú y por supuesto a mí me interesan los casos cometidos en crimen organizado Es que este programa es parte de los programas que debe desarrollar la Judicatura precisamente porque este es su canal Por supuesto, por supuesto, nosotros y yo siempre digo a mis alumnos los jueces también debemos hacer pedagogía en nuestras audiencias y en este tipo de programas para que el pueblo entienda en qué hacemos cuál es nuestra labor en resolver casos que se inician por la comisión de delitos en la sociedad Bueno, y respondiendo a la pregunta, por supuesto antes de contestar qué es la tutela de derechos creo yo necesario aborrar un tema principal es decir, dar a conocer o entender a la ciudadanía qué tipo de proceso penal estamos haciendo en el Perú desde el año 2006 si viene cierto el Código Procesal Penal desde el año 2004 en realidad empezamos por UAURA en el 2006 viene aplicándose este código y por supuesto, como vuelvo a repetir hubo una forma diferente de hacer proceso penal ¿Y por qué es diferente la forma de hacer proceso penal? Porque considero yo que nuestro modelo procesal es un acusatorio garantista con ciertos rasgos adversariales y hay que pensar que es acusatorio ¿Por qué? Porque hay una división de roles por un lado está el Ministerio Público que investiga luego que acusa, luego que sostiene la acusación en juicio y por el otro lado está el abogado defensor que defiende los derechos y garantías de él investigado, luego acusado y al centro, por supuesto, el juez imparcial es decir, nosotros juez imparcial no en el sentido de que no conozcamos los actos de investigación o no conozcamos del proceso sino jueces imparciales en el sentido de que no tenemos interés en el resultado del proceso Entonces, si en este nuevo modelo procesal penal el juez ya no investiga y voy a ser claro en esto ¿Por qué? Porque cuando vino el juez Moro de Brasil al Perú muchos decían que hiciéramos muchos moros en el Perú pero lo que no se entendía es que Moro aplica otro proceso penal otra forma de hacer proceso penal en Brasil es decir, Moro es un juez instructor el juez que investiga el juez que recaba los elementos de convicción los actos de investigación cuestión que no podemos hacer en el Perú porque estamos aplicando un código procesal penal en donde el juez no tiene esa facultad de investigar Entonces, ¿qué facultad tiene el juez en la investigación del delito? Es garantizar los derechos los derechos y garantías tanto del imputado como del derecho de acusación como de las víctimas y en ese sentido para garantizar los derechos y garantías del imputado tenemos el mecanismo procesal novedoso considero que es una en el Perú es una creación del código procesal penal la tutela de derechos que se convierte en un mecanismo procesal rápido para proteger, para cautelar para materializar derechos fundamentales previstos en la constitución y en la ley que el Ministerio Público en su labor de investigar el delito puede afectar eventualmente puede afectar y entonces en esas eventualidades el abogado con su patrocinado eventualmente afectado por la actuación del Ministerio Público puede recurrir al juez de investigación preparatoria para pedir tutela y luego, por supuesto, el juez luego de la audiencia que tiene que realizarse para determinar si hay afectación o no emitir la decisión que corresponda ¿Y qué derechos son los que pueden ser objeto de tutela, Ramiro? En primer término, tenemos los derechos previstos en el artículo 71 del Código Procesal Penal entre ellos, por ejemplo, el derecho que tienen los investigados a conocer los cargos que le incriminan En un caso en concreto se cita a un ciudadano a declarar ante la policía y, por supuesto, conociendo el derecho del abogado juicioso antes que su patrocinado declare solicita que le den a conocer cuáles son los cargos que le incriminan y, por supuesto, reciben como respuesta de que primero que declare luego se le hará conocer los cargos eso, por ejemplo, que ocurría en forma muy frecuente con el Código del 40 eso con el nuevo Código Procesal Penal ya no puede suceder porque si esa respuesta recibe el abogado este con su patrocinado tiene el camino de espíritu de solicitar tutela de derechos ante el juez de investigación preparatoria el mismo que luego de audiencia si determina que eso ha sucedido por supuesto emitirá una resolución correctiva es decir, ordenando que el fiscal antes que tome la declaración del imputado le ponga en conocimiento los cargos que le incriminan es decir, los hechos que le atribuyen los hechos evidentemente delictivos otro derecho, por ejemplo, es que el imputado detenido tiene derecho a conferenciar con su abogado en forma privada y estando detenido ya van 20 horas o 21 horas y el imputado no tiene el espacio de conferenciar en forma privada con su abogado ahí también, por supuesto, el abogado puede presentar una tutela de derechos ante el juez de investigación preparatoria y el juez de investigación preparatoria luego de la audiencia emitir una resolución correctiva es decir, que le den un espacio un tiempo prudencial para que el imputado conferencie en forma privada con su abogado defensor otro derecho que podemos mencionar es que estando detenido una persona está mal de salud tiene derecho a que un médico legista lo revise o un profesional de la salud revise su abogado y por supuesto, si hay renuencia del fiscal o de la policía de que un profesional de la salud revise a este detenido afectado en su salud también pueden recurrir al juez de investigación preparatoria para que emita la resolución correctiva del caso y así tenemos muchos derechos previstos en el artículo 71 que pueden ser vulnerados y a raíz de eso el afectado puede recurrir a la tutela de derechos aquí lo que tiene que quedar claro es que según la ley, según nuestro sistema jurídico es necesario que haya afectación efectiva a los derechos fundamentales no procede la tutela de derechos solamente por amenazas tiene que haber afectación efectiva para recién recurrir a la tutela de derechos y el juez emita su pronunciamiento ¿y la residualidad? ¿cuál es la naturaleza de la residualidad? ya la tutela de derechos que es un mecanismo procesal novedoso, vuelvo a repetir tiene como característica que es residual ¿esto qué significa? que solamente el afectado a su derecho fundamental con su abogado va a recurrir a la vía de tutela de derechos en los supuestos en los supuestos de afectación a derechos fundamentales que no tienen protección o no tienen vía de protección propia en el Código Procesal Penal porque hay algunos derechos fundamentales también que su afectación da pie a un proceso especial a un mecanismo procesal especial previsto ya dentro del Código Procesal Penal por ejemplo, la audiencia de control de plazo esto es afectación al plazo razonable en nuestro modelo procesal penal en los casos más sencillos la investigación preliminar por ejemplo, debe durar 60 días el caso está en que ya han pasado 5 días es decir, estamos en el día 65 y el fiscal no ha formalizado investigación preparatoria ni ha archivado en esos casos, por ejemplo lo que hace el afectado al plazo razonable con su abogado puede recurrir al juez y plantear una audiencia de control de plazos y por supuesto se hace todo una audiencia y si el juez determina que efectivamente el plazo sea vencido ordenará, no ordenará mejor dispondrá que el fiscal concluya la investigación preliminar es decir, formalice investigación preparatoria o en todo caso, archivre igual pasa con la investigación preparatoria también en los casos más sencillos tenemos que, de acuerdo a nuestro modelo procesal penal puede durar 120 días en un caso en concreto ya estamos en el día 130 y el fiscal también no ha dado por concluida la investigación preparatoria en esos casos también el afectado y así está previsto en el código procesal penal puede recurrir al juez y solicitar una audiencia de control de plazos y que en dicha audiencia se va a debatir las razones por las cuales no da por cerrado la investigación preparatoria y si el juez considera que efectivamente ya el plazo se ha excedido y no hay razón suficiente o no hay razón que sustente la ampliación del plazo por supuesto también dará por concluida la investigación preparatoria y dispondrá que el fiscal emita su acusación o en todo caso solicite un sobreseguimiento en la afectación al derecho al plazo razonable no va a tutela de derechos ¿por qué no va a tutela de derechos? porque tiene un mecanismo propio previsto en el código procesal penal otra afectación otro derecho que puede ser afectado que no va a tutela de derechos es por ejemplo el derecho de defensa una vez que un abogado asume un caso hace la investigación por su cuenta por supuesto para asentar a su patrocinado y determina que tiene dos testigos de descargo de acuerdo al 337 del código procesal penal ese abogado no puede tomar su declaración por sí sola a sus testigos sino tiene que solicitar al ministerio público y se han dado casos de que el ministerio público evaluando pertinencia conducencia y utilidad emite una disposición que no va a tomar la declaración de los testigos de descargo fíjense ahí evidentemente el afectado puede sentir que se está vulnerando su derecho de defensa entonces el abogado no va a recurrir a tutela de derechos sino de acuerdo a 337 del código procesal penal tiene la vía expedita de recurrir al juez para que el juez reexamine la decisión del fiscal entonces fíjense es otro mecanismo que tiene él afectado a un derecho fundamental de recurrir directamente al juez de investigación preparatoria para que previa audiencia emita la resolución que corresponda esto significa que el mecanismo de tutela de tutela de derechos es residual porque solamente va a prosperar o solamente se va a materializar sobre derechos que no tienen un mecanismo especial para la protección o para su viabilización muy bien hacemos una pausa en este programa lo que usted debe saber sobre el nuevo código procesal penal que tiene como invitado hoy al doctor don Ramiro Salinas Sicha transmitido por Justicia TV desde aquí la sala penal especial de la Corte Suprema Volvemos con su programa lo que usted debe saber sobre el código procesal penal en el Perú contamos con la presencia del doctor Ramiro Salinas Sicha quien comparte sus criterios sobre la tutela de derechos estimado doctor Salinas estimado Ramiro ¿hay alguna discusión o algún tema pendiente sobre los alcances de la tutela más allá del artículo 71 del código procesal penal? a ver los abogados que nos están viendo seguramente están esperando para dar una posición de si seguimos la doctrina legal vinculante establecida en el acuerdo plenario 4-2010 o si seguimos una casación de 136-2013 TACNA de me parece el 6 de junio o el 11 de junio del año 2014 emitida por la sala penal permanente que en esa oportunidad lo presidía el doctor Villenstein y ahí por ejemplo en esa casación se señala que solamente se pueden proteger vía tutela de derechos los derechos establecidos en forma taxativa en el artículo 71 del código procesal penal yo no sé qué pasó allí en esa casación ¿por qué? porque ya en el año 2010 en este acuerdo plenario 4-2010 se estableció ya como doctrina legal vinculante y firmada fíjense por el doctor Villenstein y va la oportunidad de mencionarlo en dos oportunidades porque ahí es contradictorio porque en ese acuerdo plenario 4-2010 él firmó en el sentido de que es factible que por tutela de derechos por la audiencia de tutela de derechos se protejan otros derechos fundamentales diferentes a los establecidos en el artículo 71 como cual y ahí en ese acuerdo plenario se estableció que por ejemplo se puede recurrir a vía tutela para excluir prueba prohibida del acero probatorio es decir tenemos una regla en el código procesal penal que recoge la regla de la exclusión esto es cuando el juez de garantías determina que en la obtención de un medio probatorio se ha violentado el contenido esencial de derechos fundamentales tiene que excluirlo del acero probatorio y entonces esa exclusión se puede lograr vía tutela de acuerdo a la doctrina legal establecida por la corte suprema en este acuerdo plenario que hago mención sin embargo años después hay esta casación que seguramente a muchos abogados los tiene los tiene en no saber qué hacer en no saber qué hacer en el caso que se presente hasta los mismos jueces seguramente no saben si aplicar el acuerdo plenario 4 2010 o la casación 136 guión 2013 entonces vale la oportunidad de este programa para exhortar o para sugerir a los jueces de garantías de que hay que seguir lo que señala creo yo el acuerdo plenario porque me parece más razonable porque aparte de excluir por ejemplo prueba prohibida por vía tutela de derechos también hay otro caso que se nos ha presentado fíjense de forma rápida hay un investigado por el delito de lavado de activos que hace 3 años el ministerio público lo archivó luego de 3 años el ministerio público reabre la investigación y por supuesto inicia investigación preparatoria y fija como plazo ya que es un caso de crimen organizado fija como plazo de diligencia preliminar es de 12 meses es decir un año y entonces el justiciable que ve afectado el NEVS sin IDEN es decir no dos veces no se puede hacer dos investigaciones por los mismos hechos recurre ante el juez de garantías en nuestro sistema el juez de garantías por supuesto ha rechazado en forma liminar diciendo de que el derecho al NEVS sin IDEN no estaría previsto en el artículo 71 del código procesal penal y otro argumento para el rechazo ha sido de que ese derecho se puede proteger vía excepción de naturaleza vía excepción de cosa juzgada esto es el juez dice hay que esperar que todavía el juez formalice investigación preparatoria para que ahí el justiciable pueda plantear una excepción de cosa juzgada y entonces se va en apelación nosotros hemos analizado el caso y hemos visto pues no es posible que el juez de garantías le diga al justiciable que asuma todas las diligencias preliminares de un año y que después de un año recién pueda plantear una excepción de cosa juzgada creo yo pensar de esa forma es arbitrario pensar de esa forma creo yo el juez no está cumpliendo su labor de garante de los derechos ciudadanos en ese caso por supuesto hemos dispuesto que el juez de primera instancia realice la audiencia y que se discutirá en la audiencia en la audiencia de tutela de derechos se discutirá si efectivamente hay razones por las cuales el fiscal puede reabrir la investigación si hay razones para reabrir la investigación por supuesto declarará infundada la tutela de derechos pero puede darse el caso también que determine que el fiscal arbitrariamente ha reabierto una investigación ya que tiene como resolución que ha declarado la cosa decidida en ese caso en concreto el nebis y idén no está previsto en el artículo 71 pero nosotros creo yo siguiendo la doctrina legal de la corte suprema estamos asumiendo que es factible vía tutela de derechos también proteger ese derecho y otros más que por supuesto pueden presentarse en el diario y casar de los jueces muy bien y si ocurriera algo así como que se vence el plazo de la investigación y el interesado no pide un control sino por error o descuido termina pidiendo una tutela ¿cuál cree usted que debe ser el camino? ¿que el juez rechace la tutela diciendo pida usted el control de plazo ¿considera usted que ese puede ser o hay otra alternativa? no yo pienso que hay otra alternativa porque no hay que perder de vista que el juez en la investigación preparatoria el juez es un garante de los derechos y garantías no solamente del imputado sino de la víctima de los derechos y garantías del derecho de acusación en este caso en concreto si el investigado en este caso el investigado mal asesorado por supuesto o el abogado inexperto presenta una tutela de derechos sino un control de plazo yo considero que no hay nada que se oponga nada que nos impida de que el juez de garantías reconduzca reconduzca la petición la solicitud y lo tome como un control de plazo como esté establecido en el código procesal penal y creo yo de esa forma estaremos nosotros los jueces como garantes de los derechos ciudadanos cumpliendo nuestra labor en la investigación preparatoria y para terminar respecto a este punto hay que dejar sentado que la tutela de derechos solamente se va a materializar es decir solamente se va a solicitar en diligencias preliminares o investigación preparatoria esto es no procede en la etapa intermedia y menos en el juzgamiento ¿por qué no procede en esas etapas? porque esas etapas lo dirige el juez y se entiende que el juez pues tiene que hacer un proceso viable siempre respetando los derechos y garantías de los justiciables porque en ese caso la tutela de derechos sería contra el mismo contra el mismo eso sí no puede ser eso no puede ser finalmente se ha dicho por algunos que la tutela de derechos tiene el sabor el aroma a un aviascorpos sí así se escucha también pero yo pienso que la tutela de derechos es más efectiva que el aviascorpos es más rápido que el aviascorpos ¿por qué? porque efectivamente el juez de garantías es un juez constitucional porque al final nosotros como jueces tenemos que materializar o sea hacer viables los derechos fundamentales reconocidos no solamente en la constitución sino también en los tratados internacionales de derechos humanos entonces no es necesario todavía fíjese este mecanismo no es necesario no es conveniente todavía esperar que el justiciable vaya a un juez constitucional un juez fuera del ámbito penal para que se protejan derechos fundamentales en el proceso penal ya con el nuevo mecanismo el juez de garantías se convierte también en juez constitucional y por supuesto tiene que defender o hacer viable la protección y materialización de los derechos fundamentales cuando por supuesto estos son vulnerados hacerlos prevalecer se tiene que hacer prevalecer porque no se puede hacer investigación preparatoria de cualquier forma y tampoco se puede hacer proceso penal de cualquier manera no se puede hacer proceso penal legítimo afectando derechos fundamentales toda vez que ya el tribunal constitucional ha establecido que si el proceso penal es ilegítimo es decir hay una sentencia condenatoria a raíz de un proceso ilegítimo esa sentencia condenatoria puede ser atacada vía acción de amparo o acción de avias corpus ¿por qué? porque efectivamente el código procesal constitucional señala que no procede el avias corpus o el amparo contra sentencias emitidas en procesos regulares contra aviocenso hay que señalar que si el proceso es irregular procede perfectamente estas acciones de garantía de carácter constitucional muchas gracias ramiro por tu presencia y vamos a despedir el programa de hoy en lo que usted debe saber sobre el nuevo código procesal penal que se transmitió desde la sala penal especial de la corte suprema a través de justicia tv que es el canal de los jueces del perú nos vemos pronto de la corte suprema